Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el video anterior te hablé un poquito de lo que puedes hacer con OBS Studio. En este nuevo video te voy a explicar cómo descargar OBS Studio. Puedes entrar a google.com y ahí realizar la búsqueda de OBS Studio. Y bueno, ahí me equivoqué, es Studio, pero básicamente uno de los primeros resultados que es Open Broadcast Software Home y observar que en la dirección sea https2.obsproject.com. Esa es la página oficial de este programa. Y en esta página, el enlace te lo voy a dejar en la descripción del video en caso de que se te haya pasado. Y en esta página vamos a encontrar un botón verde que dice Download OBS Studio. Le damos un clic con el botón izquierdo y nos va a aparecer las diferentes opciones para descargar en diferentes sistemas operativos. Este programa es únicamente compatible para la versión de Windows 7 en adelante. Si tienes Windows XP, lamento decirte que no vas a poder utilizar OBS Studio. Y bien, le vamos a hacer clic aquí en el botón verde de Windows 7 porque es el sistema operativo que yo tengo. Y aquí nos aparece que se está comenzando a realizar la descarga. En el caso del navegador de Google Chrome, que es el navegador que yo utilizo, me aparece que falta un minuto para completar la descarga. Depende de tu velocidad de internet, es lo que se va a tardar. Y vamos a esperar un poquito en lo que se termina de descargar. Bien, aquí ya se terminó de descargar el programa. Es un archivo ejecutable. Le doy un clic con el botón izquierdo. Y se va a comenzar a abrir lo que es el instalador de OBS Studio. Hay que leer los mensajes que nos aparezcan en pantalla. En este primer mensaje le hacemos clic en Next o Siguiente. I Agree o Acepto. Next, igual Siguiente. Y finalmente, Install. Y aquí vamos a ver el progreso de la instalación. Y es cuestión nomás de esperar unos cuantos segunditos para que se termine la instalación de este programa OBS Studio. Que en próximos videos vas a ver todo lo que puedes hacer con este programa que es totalmente gratuito. Y le vas a poder sacar bastante provecho para compartir tus habilidades en la computadora. Compartir transmisiones en vivo en redes sociales. En YouTube. Compartir tus capturas de video. Lo que pasa en tu computadora. O en diferentes consolas. Pero en esta serie de reproducción me voy a basar más que nada en la computadora. Y próximamente en otro tipo de consolas. Bien, aquí ya se terminó de hacer la instalación. Y le vamos a hacer clic en Finish. Y se va a ejecutar el programa de OBS Studio. Bien, aquí nos aparece el acuerdo de licencia. Le vamos a hacer clic en OK. Y se va a iniciar el programa de OBS Studio. Ojo, esta pregunta en la que te dice que si quieres la autoconfiguración dile que no. No te lo recomiendo. Causa muchos problemas. Ahorita está en versión beta. Y se comienza a trabar mucho el programa. Y así es como luce OBS Studio. Espera un próximo video donde vamos a hablar de las diferentes partes de OBS Studio. y cómo funcionan para que lo comiences a utilizar. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjala debajo del video en la sección de comentarios. Si no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que te suscribas. Y te suscribas y compartes este video en tus redes sociales. Muchas gracias por visitar mi canal y ver este video. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias y hasta la próxima.